En un reciente acto organizado por la Asociación de Directivos de Castilla y León, DIRCOM, tuve la oportunidad de asistir a un seminario sobre liderazgo, enfocado a potenciar y a medir estabilidad entre estos ejecutivos. El COACH, Félix Sanz, explicó que el liderazgo empieza en uno mismo y que el talento base para liderar es la inteligencia emocional que debe permitirnos conocernos, autorregularnos y automotivarnos. La gestión de las emociones propias y las de los demás en beneficio de un bien común es clave para liderar, porque además para aumentar la confianza de tu equipo es necesario permitir el error y propiciar situaciones de éxito mediante el reconocimiento. Y es que aunque la responsabilidad de liderar es para siempre, el líder perfecto es aquel que si un día desaparece, el equipo sigue funcionando igual de bien.